Hola que tal, bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con mosca. Un suscriptor del canal me solicitó hacer un vídeo de anzuelo. Estuve pensando cómo hacerlo, no se me ocurrió algo muy estructurado pero sí voy a pasar por las cosas básicas que hay que fijarse en un anzuelo. Así como hay distintos tipos de moscas, streamers, wet, secas y ninfas, para cada tipo de mosca existe un tipo de anzuelo. Todos los anzuelos normalmente vienen en cajas de 25 como pueden ver ahí o de 100. Para las personas que atan bastante anzuelos también hay de 1000 y mientras más anzuelos compren en una caja salen más baratos. Ahora pasemos por los distintos tipos de anzuelos que hay. Todos los anzuelos o la mayoría de los anzuelos vienen en distintas numeraciones, desde anzuelos muy grandes que aquí no tengo para hacer moscas de mar, hasta anzuelos muy pequeños como un número 16, no, como un número 20, los que ven aquí. Lo importante es que cuando hagan una mosca normalmente las moscas vienen en su receta con el tipo de anzuelo que hay que utilizar o que se utiliza. Muchas veces incluso viene la marca, voy a dejar un link en donde pueden ver una tabla para hacer la conversión a la marca y modelo del tipo de anzuelo que tengan ustedes, pero por lo general no viene en la marca y dice cosas como número 18 XL, número 18 XL. Eso quiere decir que es un anzuelo número 18 pero la espina del anzuelo, voy a mostrarlo con otra caja, la espina o las columnas del anzuelo o el chunk como se llama en inglés es una vez más larga de un anzuelo normal. Ahora bien, para moscas o streamers también se utilizan anzuelos que tienen el chunk o la espina o la espalda del anzuelo dos veces más largo para que así podamos poner todo el material que necesitamos para hacer la imitación. También hay anzuelos que a pesar de que sean iguales entre comillas en tamaño o numeración del anzuelo, como pueden ver este es un número 10, el alambre o el grosor del material con que se hace el anzuelo cambia. Normalmente para las moscas secas el anzuelo o el material es más delgado para que no pese tanto y así nuestra imitación flote de mejor manera en el agua. Por el contrario, si estamos atando ninfas, normalmente el acero del anzuelo es más grueso para que el peso del anzuelo apoye o ayude a llevar esa mosca a la profundidad que deseamos. Voy a dejar un link aquí a un video en donde usualmente en el 80% o 70% de las veces es muy cerca o a unos 3 pulgadas dependiendo del fondo del río. Ahora también hay anzuelos que tienen distintas formas, como pueden ver lo que se le viene a la cabeza en un anzuelo es esta forma. La forma clásica de un anzuelo, en este caso un anzuelo para mosca seca. Pero como pueden ver en esta foto, en esta imagen, tenemos anzuelos curvos porque hay imitaciones en que en la vida natural del insecto, el insecto tiene una forma curva en el agua como pueden ser los scudges, los crustáceos como camarones o incluso algunas pupas de cadis o de otros insectos que viven en el agua. Eso es básicamente, aquí tengo otro anzuelo de una mosca que ataba bastante que es el TIEMCO TMC 200, en donde es un anzuelo que se ocupa tanto para ninfas como para mosca seca. Es el clásico anzuelo para hacer la mosca conocida como Stimulator, desarrollada por Randall Kaufman. Y como pueden ver en este caso, dice 3XL, quiere decir que la parte de arriba, espalda o chunk del anzuelo, es tres veces más larga de lo normal. Todos los anzuelos y la numeración del anzuelo tienen relación con el tamaño que hay o la distancia que hay entre la punta del anzuelo y la espalda del anzuelo que se denomina GAP. Y así todo, hay ciertas variaciones porque para el caso, por ejemplo, de este tipo de anzuelo, muchas veces el GAP o la distancia que hay entre la punta y la espalda del anzuelo, en este caso es dos veces mayor a lo que un anzuelo número 16 sería. Como pueden ver acá tengo algunas cosas anotadas, es porque noto la cantidad de anzuelos que me quedan para salir a comprar. Últimamente he estado comprando cajas de 100, aunque no ato mucho, pero sí tengo variedad de anzuelos para hacer las moscas que normalmente ato. Es un truquito o un tip que les puedo dar, porque uno puede terminar con muchos anzuelos que nunca usa. Y por lo tanto es importante hacer compras, entre comillas, inteligentes, pensando en los anzuelos que más atamos. Normalmente en mi caso, los anzuelos o las moscas, perdón, que más ato, son moscas pequeñas, en numeraciones chicas, y tengo varios que son anzuelos tipo scud, porque hay un sector acá cerca de Calama, no tan cerca, pero en donde hay mucho scud. Y he visto que si es que ato una wet de esta forma, imita bastante bien a un scud color plomo que hay en algunos sectores de acá del norte. Eso es básicamente lo que les puedo contar de los anzuelos. Como para resumir, un anzuelo normal está definido por su numeración, y cuando ya empiezo a ver XL o 2XL en la caja, no todas las cajas dicen la recomendación para lo que es el anzuelo, pero aquí pueden ver que esta caja dice 2XL, eso quiere decir que la parte de arriba del anzuelo es dos veces más larga, dice 2X Heavy, quiere decir que el alambre es dos veces más grueso que un alambre normal, y como pueden ver además en este caso dice Nymphas y Streamer. En anzuelos más genéricos como estos, también indica el tipo de mosca ideal con el que uno puede, o para el que fue diseñado, y en este caso también indica que es una vez más larga. Sin embargo, en muchos anzuelos Mustard, como pueden ver aquí, no dice nada. Dice para el tipo, para mosca, la cantidad en la numeración, pero no dice si es que es XL, si es más largo, si es más corto. Si se fijan, aquí lo mismo. Uno puede buscar ese número de referencia en internet para interiorizarse de qué se trata, pero este anzuelo es un 2XL en numeración 8, y así. Voy a dejar un link aquí en la descripción del video a una tabla, por si es que están viendo alguna receta de alguna mosca que quieren hacer, en donde dice Mustard 79 y 580, y no saben lo que es, hay una tabla que más o menos hace la conversión entre Mustard, Tiemco u otros anzuelos, pero lo más importante ahí es que sepan, en la conversión indica si es 2XL, si es que el alambre del anzuelo es estándar, es pesado, es delgado, aunque ya con estos conocimientos ustedes pueden tener un poco de sentido común y dicen, ya voy a hacer una mosca seca, no lo voy a hacer en un anzuelo con un alambre dos veces más grueso de lo normal, o no voy a hacer una mosca seca en un anzuelo con 4 veces el largo, les voy a mostrar, 4 veces el largo de lo normal del chunk, este es 4 veces el largo. Lo otro que les puede servir para ayudarse cuando tienen muchos anzuelos, es utilizar un medidor de anzuelos, y si se fijan, como les he explicado en el video, la medida del anzuelo tiene que ver con la distancia que hay entre la punta del anzuelo y la espalda del anzuelo chunk, salvo para el caso de anzuelos con 2 veces el gap, que ya empieza a cambiar un poco. La ventaja de esta herramienta es que es barata y te sirve no solamente para ver el tema de los anzuelos, sino que también la pluma ideal para el anzuelo en las moscas secas, es súper importante eso por la proporción, normalmente voy a dejar un link acá a un video que hice, la proporción para moscas secas es que cuando ato el pelo de manera perpendicular al anzuelo, la punta de la pluma sea una vez y media el ancho del gap, hay otro tip ahí que les puede servir. Bueno, eso es, no quiero alargarme mucho con el video, ahora aprovechando que tengo esto aquí, voy a hacer un par de videos más que voy a publicar, con respecto a cómo hacer una mosca seca, streamer, etc., como me comprometí en videos anteriores. Si les gustó el video, denle like, compártanlo con sus amigos, no olviden de suscribirse al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad.